Ibecon organizó este jueves en Valladolid con la colaboración de Castilla y León Económica el desayuno de trabajo, estrategias de éxito empresarial, la inversión en capital humano al que asistieron cerca de un centenar de empresarios y responsables de recursos humanos de compañías de Castilla y León. Lorenzo Alonso Nistal, director general de Ibecon, destacó que la inversión en formación es poco costosa y sin embargo muy rentable porque tener cualificado a nuestro personal nos hace ser más competitivos. Además incidió en el papel que desempeñan las nuevas herramientas de gestión del capital humano y precisó la importancia de promover desde las agencias de colocación la colaboración público-privada para hacer un producto a medida tanto para el empleado como para la empresa. Las agencias de colocación lo que vamos a intentar es colaborar con una colaboración público-privada para que podamos desarrollar los perfiles que las empresas necesitan y mandarles dentro de los desempleados que ahora mismo tenemos muchos en nuestra región, orientarles específicamente para un puesto. En el evento participaron Francisco Andrés Domínguez, director de recursos humanos de Venteller para el sur de Europa que centró su intervención en la formación dual y Dolores Azpiroz Quesada, directora de recursos humanos de SGD La Granja quien habló del caso práctico de su empresa en lo que se refiere al modelo de formación con garantía de contratación. Por su parte, Adelaida Ortega García, responsable de formación de la Confederación Vallisoletana de Empresarios hizo hincapié en la colaboración de las empresas con las agencias de privadas de colocación al tiempo que subrayó las ventajas de los certificados de profesionalidad. Asimismo, Miguel Ángel de la Fuente, concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia y técnico superior de la Unidad de Certificación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León apuntó que la economía y la sociedad viven en una época de grandes cambios a los que nos tenemos que adaptar incluso los servicios de empleo, que tienen que reestructurar su organización y funcionamiento. El empleo no se puede impulsar solo sin juntar con los ayuntamientos directamente. Directamente Directamente